de la ciudad 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 en todo el país Y las autoridades de Hacienda aseguran crear una comisión contra la evasión fiscal Investigar la evasión de impuestos en paraísos fiscales será la finalidad de la nueva unidad del Ministerio de Hacienda. La meta es auditar 150 casos sospechosos por año lo que permitiría recaudar 100 millones de dólares Que se va a abreviar UREF es la unidad de repatriación de evasión fiscal Vamos a firmar acuerdos de intercambio de información Vamos a firmar acuerdos también de homologación de políticas de lucha contra la evasión con otros países e internamente vamos a implementar un cuerpo de auditores especializados en el flujo de operaciones con paraísos fiscales Inicialmente el equipo estará conformado por un jefe supervisor y 20 auditores Ahí está la estructura que va a tener un jefe de unidad una persona con la expertise y el conocimiento en materia fiscal y financiera del que van a depender dos supervisores Queremos decir que vamos a iniciar con un equipo de 20 Ustedes ven entre nosotros este día parte del equipo que va a estar apoyando personas con experiencias honestas Según el ministro de Hacienda en los últimos 20 años nuestro país ha dejado de percibir alrededor de 10 mil millones de dólares por evasión en paraísos fiscales Básicamente hubiéramos podido desarrollar muchísimas obras de infraestructura hubiéramos podido desarrollar muchísimos programas sociales hubiéramos podido darle muchísima mejor educación a nuestros niños en nuestras escuelas tuviéramos la seguridad que necesitamos La unidad además trabajará por medio del uso de convenios en países catalogados como paraísos fiscales para el intercambio de información que contribuya a la identificación de los casos Con imágenes de Ever Avalos Carla Goches Noticiero Hechos Y el ministro de Hacienda llegó hasta la asamblea legislativa para presentar varias iniciativas de ley El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya presentó dos iniciativas de ley una por 15 millones de dólares y otra por 250 millones para que los diputados de la asamblea legislativa autoricen su financiamiento Esos fondos irán destinados en la atención de la emergencia por COVID-19 Es una OPD pero que tiene la particularidad que se puede usar para apuntalar el presupuesto por las pérdidas de ingresos por COVID-19 así que nos dieron esa facilidad y estamos presentando esas dos operaciones que suman 265 millones de dólares que vienen a sumarse todos los financiamientos que se han presentado a la asamblea legislativa También se presentaron notas una relacionada al presupuesto 2021 y otras que también incluyen las emergencias atendidas por las lluvias Estamos pidiendo que se asignen los 32 millones que eran para la Caja Fiscal de Hacienda que se asignen a Fupromit para continuar dándole soluciones a la emergencia así que eso es lo que estamos haciendo no estamos pidiendo que quiten de las alcaldías ¡OJO! Ante esta petición el diputado por el partido Arena Donato Vaquerano sostuvo que se analizarán detalladamente las peticiones Nosotros todos los préstamos que vayan a venir de aquí en adelante tenemos que revisarlos con lupa ya el tema de Fupromit nosotros ya les dijimos que no les vamos a dar dinero para Fupromit porque ese fondo lo utilizan para la compra sin o eliminando la mayor cantidad de digamos de rendición de cuentas que tienen que dar por otros medios Para el diputado Juan José Martel sostiene que los fondos son necesarios para combatir el COVID-19 Yo creo que es importante ver esto lo más pronto posible a la luz de que la emergencia por el COVID no ha terminado y que necesitamos por otra parte también inyectarle recursos a nuestra economía En otras notas también se solicita el incremento a 250 mil dólares para el Instituto de Acceso a la Información Pública que de acuerdo con el titular se restarán del presupuesto del Ministerio de Hacienda con imágenes e informe de Marcela Rivera Y ahora es momento de ir a nuestra primera pausa comercial no nos cambie continúe con nosotros porque al regresar traemos más información de su interés Las ideas necesitan dos cosas creer en ellas y gente que las apoye así nacen amigos familias y proyectos algunos hasta se convierten en negocios que llevan tu apellido nos asociamos con los que creen en nosotros así somos en la red de cooperativas FEDECASES creemos en ti nos enorgullece cooperar contigo para hacer realidad tus nuevos propósitos asóciate con los que creen en ti red de cooperativas FEDECASES ser dueño es lo tuyo sé dueño tú también en la cooperativa ACAXIVA DRL Pasitos de Bebé la tienda más completa para hacer tus regalos amplio local donde lo encuentras todo variedad en juguetes para niños y niñas bolsones peluches también adornos para que tu sala luzca diferente carros muñecas flores artificiales relojes cristalería y mucho más para ellas carteras en diferentes marcas y estilos visítanos en carretera litoral Carasucia frente a Super Selectos en el mismo local de Farmacia Getsemaní Pasitos de Bebé la tienda que andabas buscando hoy más completa Ultra Medilab Ultra Medilab Carasucia ofrece a nuestros pacientes ultrasonografías en abdomen ginecológica próstata obstétrica tiroides mama testiculares partes blandas doppler arterial y venoso laboratorio clínico hematología química sanguínea uroanálisis y coprología pruebas especiales contamos con pediatra control de niño sano y enfermedades agudas y crónicas emergencias nebulizaciones y vacunas y próximamente licenciada en nutrición nuestros horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde sábados de 7 a 12 sin cerrar al mediodía nuestra ubicación calle principal Carasucia kilómetro 119 pasaje El Garrobo a un costado de Ferretería La Bodeguita o búscanos en Facebook como Ultra Medilab Carasucia Gracias por continuar a esa hora de la tarde siempre en sintonía con nosotros buen provecho usted que está disfrutando de un rico almuerzo en compañía de su espacio informativo 16 Continuamos con más información y es que la Policía Nacional Civil intervino en el allanamiento que está haciendo la Fiscalía en las instalaciones del Ministerio de Salud veamos Ayer en horas de la tarde elementos de la Policía Nacional Civil obstaculizaron el trabajo de allanamiento que realizaba la Fiscalía General de la República en el Ministerio de Salud con el objetivo de esclarecer supuestas irregularidades en compras de insumos durante la pandemia por COVID-19 Ante estos hechos diputados del FMLN consideran que la PNC está siendo instrumentalizada para evitar esclarecer el uso de fondos por parte del Ejecutivo durante esta crisis sanitaria Bueno, creo que es impresentable el actuar del director de la Policía Nacional Civil es lamentable que se instrumentalice a una de las instituciones que es fruto de los acuerdos de paz cuyo rol obviamente nace para brindar seguridad a la ciudadanía en nuestro país y que se utilice para interferir en un proceso que está siendo desarrollado de manera legal por la instancia a la que por constitución también le corresponde la investigación es totalmente condenable El diputado René Portillo Cuadra por su parte expresó que la actuación de la policía está en contra de la ley y lo calificó como un indicio de régimen dictatorial e hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales a estar pendientes de este tipo de acciones por parte del gobierno Yo estoy seguro que los policías que llegaron a acordonar y a presionar a los fiscales ellos han recibido órdenes la culpa no es de ellos la culpa es de quienes han girado las órdenes órdenes totalmente ilegales no pueden presionar a un fiscal en el ejercicio de sus funciones eso lo que es característico es de un estado autoritario de un régimen dictatorial Otros funcionarios consideran que lo mejor es que ambas instituciones entren en diálogo y puedan continuar trabajando de una forma correcta y que determinen si ha existido o no cometimiento de delito por parte del Ministerio de Salud El respeto a la institucionalidad en ese sentido la norma salvadoreña del ordenamiento jurídico nuestro prevé que entre Fiscalía General de República y Policía General Civil debe haber una comunicación interinstitucional fluida eficaz y acertada para llevar adelante los procesos investigativos de posible comisión de delitos Bueno la tensión se ha creado entre ambas instituciones lo más recomendable es que ambos funcionarios se puedan sentar practicar dialogar que ambos recuperen la confianza el uno en el otro y lo que nos conviene al país no es seguir zanjando diferencias entre ellos Mientras tanto el Fiscal General Raúl Melara explicó que las investigaciones continúan pero se limitó a dar mayores detalles sobre las dificultades que han tenido durante este proceso y si tomarán acciones judiciales en contra de la institución policial liderada por Mauricio Arriaza Chicas ¿Qué opina al respecto? No lo sé No, no lo sé si lo han cuestionado o no La Fiscalía está actuando dentro de sus atribuciones legales estamos haciendo cumplir la investigación esto no debe de verse con ningún tipo de extrañeza son procedimientos rutinarios dentro de todo proceso de investigación hoy por hoy hemos venido a ver que el proceso se siga desarrollando con normalidad y esperamos tener los mejores resultados y de manera objetiva y técnica tal como es la labor de la Fiscalía ¿Qué es lo cuanto al que la Policía ha registrado los documentos de los fiscales? Gracias, buenos días ¿Van a iniciar algún proceso fiscal contra la Policía por la obstaculización? Y en la Asamblea Legislativa no se descarta la posibilidad de crear una comisión especial para investigar las decisiones que ha tomado el director de la Policía en torno a las investigaciones que se realizan al Gobierno por el manejo de recursos durante la pandemia con imágenes de Henry Santa Cruz informó Rocío Cruz Y siempre en este mismo caso el Ejecutivo reaccionó ante estos señalamientos que se están haciendo por parte de la Fiscalía General de la República y ellos afirman o hacen el cuestionamiento de por qué no se actúa de igual manera en los diferentes casos nos vemos. ¿Por qué misteriosamente se le cae a la Fiscalía un caso de un expresidente candidato a la presidencia y expresidente para dirigir el partido Arena un caso de más de 35 mil armas que está ahí documentado? ¿Por qué se vienen abajo estos casos? ¿Por qué no actúan con el mismo ímpetu que están actuando ahorita? ¿Por qué no ponen a 300 fiscales a armar esos casos? ¿Por qué no lo hacen? Así cuestionó el secretario privado de la presidencia Ernesto Castro los allanamientos que realiza la Fiscalía General de la República en más de 13 dependencias de Estado entre estas el Ministerio de Salud para recopilar la información sobre las compras realizadas para combatir la pandemia de COVID-19. Eso es lo que nosotros estamos diciendo que los operativos no hombre si el jueves se quieren ir que se vayan si se quieren ir el viernes que se vayan el viernes les vamos a comprar café y pan dulce si quieren estar ahí si nosotros no tenemos nada que esconder la pregunta que les hacemos a ellos es por qué no están actuando de la misma manera con casos que tanto daño le han hecho a nuestro país. Mientras que el Ministro de Seguridad y Justicia Rogelio Rivas aseguró que la orden de allanamiento se presentó después de 20 horas de haber iniciado el procedimiento y justificó la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil. A raíz de ese mal procedimiento y que no llevaban la orden de allanamiento sino que la llevaban 36 horas después aproximadamente o 26 o 36 evidentemente la gente llama a la Policía entonces hay un requerimiento por parte del Ministerio de Salud en la cual le pide a la Policía que por favor dé la seguridad a las instalaciones porque están pasando hechos atípicos. Durante la conferencia de prensa también se refirieron a la labor realizada por el director de la Policía Nacional Civil y Viceministro de Seguridad Pública Mauricio Arriaza Chicas a quien recientemente la Fiscalía ha solicitado su desafuero y antejuicio ya que se le imputa el delito de incumplimiento de deberes. Además resaltaron que en los primeros 17 meses de la gestión los homicidios se han reducido en un 50% y se han contabilizado 34 días con cero homicidios. Los verdaderos gestores y estrategas de este plan controterritorial son los miembros de la Policía Nacional Civil que están bajo el mando del comisionado Arriaza Chica quien le ha venido a dar a esta institución un enfoque de trabajo diferente. Y este antejuicio es un claro boicot al plan control territorial. No creemos estamos seguros de que esto es parte de desbaratar el plan control territorial. Recordate que los gobiernos anteriores tanto el gobierno de Arena como el gobierno del FMLN hicieron pactos con las pandillas. Controlaban los territorios incluso para ir a las votaciones ellos los controlaban y en este gobierno ya no está sucediendo nada de eso. También cuestionaron si esta solicitud responde a intereses políticos. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Ahora es momento de revisar lo que sucede fuera de nuestras fronteras en noticias internacionales. Banco provocó lluvias torrenciales en Filipinas. Muchos barrios de la capital Manila quedaron anegados tras el paso del tifón que tocó tierra el miércoles por la noche y provocó muertes en otras partes del archipiélago. Según Protección Civil unas 180.000 personas se refugiaron en centros de evacuación como escuelas y gimnasios. Es la segunda vez la primera fue durante el tifón Ondoy pero no esperaba que fuera así. Mi esposo y yo estábamos acostados cuando hubo una conmoción con mis vecinos y mi esposo salió y vio que el agua estaba así de alta así que salimos corriendo y solo traje mi ropa. Los servicios meteorológicos alertaron de que la costa incluyendo Manila podría haberse asolada por marejadas ciclónicas particularmente peligrosas y con fuerza suficiente para inundar tierras bajas. El presidente Rodrigo Duterte afirmó en un comunicado que el gobierno tenía la situación bajo control y prometió compensaciones económicas bienes materiales refugios y asesoramiento psicológico para los damnificados. Banco es el tercer tifón que azota Filipinas en pocas semanas. Saludos especiales para José Lin Velásquez América de Fernández Claudia Margarita González y Dora Alicia de Rojas quienes nos están viendo a través de nuestra transmisión en Facebook Live también saludos especiales a Marisela Carvajal a Liliana Ramírez y a Ingrid Valle quienes nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook Live gracias a todos ustedes y a los que nos ven también a través de la empresa de Arsecable TV por canal 16 mil gracias vamos a ir a nuestro segundo bloque publicitario al regresar traemos más noticias que contarme clínica médica doctor Daniel Castillo somos la clínica de cara sucia dispuesta a dar la mejor atención las 24 horas del día médicos con amplia experiencia para el cuidado de tu salud te atendemos en consulta médica general atención de niños adultos y adultos mayores embarazadas controles prenatales controles infantiles pequeña cirugía terapias respiratorias hipertensión diabetes tratamientos de anemia sueros intravenosos nebulizaciones toma de citología toma de electrocardiograma báscula pediátrica colocación de oxígeno para emergencias estamos ubicados en carretera litoral cara sucia frente a comercial el cristal clínica médica doctor Daniel Castillo atención las 24 horas Ave María hospital de especialidades en Sonsonate contamos con un equipo de médicos especialistas y enfermeras para brindarte atención de calidad nuestros equipos modernos con la mejor tecnología para tu salud contamos con sala de recuperación equipada atención médica y emergencias las 24 horas y ahora acercando los servicios hasta cara sucia con consultas médicas contamos con área de pequeña cirugía examen de sangre laboratorio clínico respuesta inmediata consulta psicológica lunes miércoles y viernes ultrasonografías y fisioterapias contamos con servicio de ambulancia visítanos en carretera litoral salida de cara sucia y en Sonsonate esquina opuesta del hospital nacional jorge massini teléfonos 24 51 23 57 o whatsapp 71 80 13 18 y en cara sucia 24 37 0 359 whatsapp 79 90 67 14 horario de atención de lunes a viernes de 7 am a 3 30 pm sábados de 7 am a 12 del mediodía en facebook buscanos como ave maría cara sucia súmate a las personas que hoy prefieren super mayoreo el nuevo milagro con los precios más bajos por unidad o por mayor con productos de calidad en carnes y embutidos frutas y verduras frescas mejores precios en la canasta básica y productos de limpieza super mayoreo siempre es mejor para surtir tu casa ven y compra estamos ubicados en carretera litoral cara sucia centro frente a terminal de pickups super mayoreo el nuevo milagro el supermercado donde compras más con menos dinero ofertas y precios todos los días super mayoreo el nuevo milagro donde si ahorras gracias por continuar en sintonía de nuestro espacio informativo 16 saludos a toda nuestra red informativa de occidente canal 15 en Acajutla canal 20 en Metalillo y por supuesto canal 16 todos de la empresa Arzacable TV y continuamos con más información y es que la ministra de turismo participó en un foro virtual el ministerio de turismo y el instituto salvadoreño de turismo participaron este miércoles City Nation Place buscando promover los lugares de atracción turísticos alrededor del mundo bueno esta mañana estuvimos participando como país en el City Nation LATAM y esto que significa que El Salvador ha sido tomado como un caso de éxito tenemos ocho protocolos de bioseguridad que ya tienen un sello de destino seguro son para cinco grandes rubros del sector desde alojamiento alimentación recreación transporte turístico e información con las turas operadoras y guías turísticos nosotros ya estamos preparados estamos evitando por supuesto una segunda ola por lo tanto estamos haciendo medidas estrictas y verificando todos aquellos rubros que integran el sector turístico durante el evento virtual José Torres dio a conocer que El Salvador se ubica como el país que mejor ha manejado la emergencia de la pandemia en Latinoamérica a mi lado está también el país que ha estado mejor en nuestro estudio de la COVID-19 y impacto de las marcas país este estudio que es un estudio independiente fue de verdad muy interesante porque hablaron muchos países vivimos muchos países y el que salió el que tuvo el mejor performance como marca país en la gestión de esta crisis fue El Salvador Yo creo que la alerta oportuna que hizo el presidente de la República Nayib Bukele permitió contener el virus en los primeros meses que hizo que tomáramos pautas y decisiones y acciones para tener el control de la pandemia A prepararnos con los protocolos de bioseguridad hicimos ocho protocolos con el organismo salvadoreño de normalización con estándares internacionales para que todo nuestro sector turismo estuviese preparado para una reactivación La ministra detalló que con la llegada del presidente Nayib Bukele el órgano ejecutivo comenzaron a bajar las alertas por parte de Estados Unidos para viajar a El Salvador Néstor Vázquez Informativo 16 Ahí teníamos esta importante información que bueno que se trate siempre de impulsar el turismo en nuestro país y de esta manera como sólo pudieron ver la ministra participando en este foro virtual Ahora continuamos con más información y ahora local y es que mujeres emprendedoras culminaron sus proyectos de elaborar cualquier tipo de pan ya sea pan dulce francés incluso elaborar las famosas pizzas veamos En el nombre de Dios así inicia la jornada este grupo de mujeres emprendedoras que durante la pandemia se vieron afectadas económicamente y es por eso se dieron a la tarea aprender este bonito oficio para generar ingresos y sacar adelante a su familia En esta ocasión estamos como grupo de mujeres emprendedoras de la zona lo que es realizando lo que es lo de panadería en este caso nosotros hemos estado realizando lo que es pan flauta semita unas pizzas y estamos realizando pastelitos y budín Vea que cosa es por eso doña Rosa también se dio a la tarea a elaborar pan de diferentes clases para generar un ingreso más de economía a su hogar sabemos que somos mujeres de hogar y dejamos ahí el hogar un rato para echarle ganas a la panadería primero agradezco a Dios y a los que nos han apoyado en estas capacitaciones para lograr todo esto porque en verdad más antes ni sabía cómo se hacían las picas pero ahora sí es un beneficio porque igual yo en mi casa ya bastante gente me dice que les haga y hago por encargo si ya me ayuda un poco porque ahí ya nos llevan unas coras son 54 mujeres que se dedican a este oficio y a cultivar en su huerto casero de manera saludable pues gracias al programa de mujeres emprendedoras que tenemos aquí hemos aprendido a lo que es elaboración de pizza y de flauta bueno de todo tipo de pan pues decir que gracias a la gente que nos apoya y que creen el grupo de mujeres emprendedoras tenemos ahora un proyecto que gracias al apoyo que nos había dado Tierra Viva nos dimos a conocer como mujeres emprendedoras y ahora FECAM también nos depositó su confianza y nos dio este proyecto el cual tenemos las 54 mujeres que están con huertos en sus hogares no es difícil hacer economía ni tampoco cultivar de manera orgánica todo depende del querer es poder esa es la misión del grupo de mujeres emprendedoras del municipio de San Francisco Menentes Néstor Vázquez Informativo 16 y así hemos llegado al final de nuestro espacio Informativo 16 que bueno que estas mujeres sigan buscando esa manera de poder salir adelante y ganar el sustento diario recuerde el día de mañana 12.30 del mediodía para su emisión meridiano y recuerde también hoy a las 8 de la noche la edición estelar junto a César Alguera regresamos el día de mañana a 12.30 si así Dios nos lo permite bendiciones feliz tarde el día de mañana Gracias.